Bueno, hay edificios del Poder Judicial que han sido desalojados en las últimas horas por casos sospechosos. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Gules, el Procurador de la Corte. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Daniela, que dice? Un gusto escucharla. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos información. Cuéntenos cuáles son los edificios que se han desalojado y a partir de qué hora ocurrió esto. Sí, hemos desalojado el edificio de calle Belgrano del Ministerio Público donde está el Cuerpo Médico Forense, el Laboratorio de Genética y varias unidades fiscales porque tenemos un auxiliar con síntomas bastante claros, fiebre, falta de gusto, falta de olfato y lo han internado de manera tal que hemos desalojado el edificio, hemos desinfectado y bueno, a partir de mañana trabajaremos con, como venimos haciéndolo, con grupos reducidos de manera presencial a la espera del hisopado que ya le han hecho a este auxiliar. También hemos desalojado acá en la planta baja toda la unidad fiscal de delitos correccionales porque tenemos un auxiliar que ha estado, estaba aislada ya desde el jueves sin síntomas pero tiene su hijo como nexo y hoy ha dado positivo el hijo de manera tal que hemos ya desinfectado tres veces esa unidad fiscal y hemos aislado a cuatro personas que han estado en contacto con este auxiliar. También, para que sepan, hemos cerrado la oficina fiscal 3 que es la que funciona donde está la seccional séptima porque teníamos un auxiliar que estaba sin síntomas pero hoy ha dado positivo COVID su esposa y luego de que le han hecho dos hisopados que dieron negativo le hicieron un análisis de sangre que ha dado positivo. Entonces hemos tenido que aislar a 12 auxiliares y a dos ayudantes fiscales a quienes hemos hisopado también. Y en Tunuyán hoy hemos empezado a trabajar pero con un grupo de personal muy muy reducido porque tenemos a cuatro personas internadas con síntomas, una de las cuales ya dio positivo hoy y tenemos un ayudante fiscal aislado, un fiscal internado y dos fiscales más aislados. Y en Tupungato tenemos un ayudante fiscal internado. De manera tal que estamos tomando todas las medidas sanitarias correspondientes aislando a las personas que puedan haber estado en contacto. Y bueno, lamentablemente el Ministerio Público Fiscal está en contacto permanente con personas de manera presencial y bueno, hay muchos policías también aislados con COVID positivo y están siempre en relación personal con los fiscales y ayudantes fiscales. Ahora sí, ¿qué pasa con el servicio de justicia en estos lugares en donde se ha decidido el desalojo? ¿Se estaba prestando de manera remota? No, 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 no. Estamos, por ejemplo, en la oficina fiscal 3 de acá de la seccional 7 ha pasado el fiscal y el ayudante fiscal a cargo ha pasado a trabajar en la 4, es decir, mientras desinfectan y aislamos a todo el personal de la 3. Las unidades fiscales trabajan de manera remota, las denuncias se reciben como se viene haciendo de manera online y además en cualquier oficina fiscal. Y en Tunuyán hemos puesto personal mínimo, hemos designado secretarios ad hoc, personas que son abogados que tenemos trabajando allá, que no han estado en contacto y bueno, con fiscales que van a viajar, intertanto, para hacerse cargo de las firmas y de lo que sea necesario, ¿no? Estamos trabajando, la verdad, en una situación de emergencia, lo que no podemos es dejar de prestar el servicio. Claro que sí, claro que sí. Le agradecemos muchísimo, Alejandro Guley, el contacto y seguramente, bueno, en la medida que se vayan confirmando o descartando casos, vamos a seguir informando cuál es la situación de todas estas oficinas y servicios que están afectados en estos momentos como consecuencia del coronavirus. Bueno, perfecto. Muchas gracias.